¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos. Tenemos que despedirnos de Reims en esta ciudad en la que intentamos soñar, en la que intentamos llegar hasta el final. Nos despedimos de esta ciudad, nos despedimos de este Mundial con la cabeza bien alta después de haber puesto en contra de las cuerdas a la gran favorita de este Mundial a Estados Unidos y bueno, pues se marcha de este Mundial a la selección española con la cabeza bien alta, con honores, por la puerta grande. No pudo ser con la gran favorita, pero que le plantamos cara, lo intentamos todo, decían que iban a salir al 200%, que se iban a dejar la piel, el alma, y vaya, si lo hicieron, han demostrado de lo que son capaces. Sensaciones agridulces después de ese encuentro, diría que sensaciones agridulces, porque ayer las jugadoras lo pasaron mal, tenían impotencia después del partido, me comentaba Irene Paredes, Virginia Torrecilla, que lo habían pasado muy mal, pero bueno, también sacan el lado positivo, porque era un partido también para examinar dónde podía llegar el fútbol español, que ha demostrado que tiene mucho futuro y que el futuro sonríe al fútbol femenino que se hace en nuestro país. Y lo dicho, que tengo que dejar esta ciudad que me ha encantado, esta ciudad que quiero mostraros un poquito, esta ciudad de Reims, todas las calles, cómo está, bueno, muy calurosa, además, con bastante calorcito, como teníamos ayer en ese partido, y nos marchamos a París. Allí nos espera el partido de cuartos entre la anfitriona, entre Francia y Estados Unidos. Una de Estados Unidos que esta mañana las veía, charlaba con la afición estadounidense, me decían que han dejado de ser tan favoritas, que España mandó un aviso a la número uno del mundo, y que van a tener, pues, mucho cuidado con la anfitriona, que también pisa fuerte, así que partidazo el que nos espera en ese parque de los Príncipes el próximo viernes. Así que allí me voy, a la ciudad de nuevo del amor, a disfrutar de ese encuentro, a disfrutar de toda esa previa, no sin antes deciros que muchísimas gracias por estar ahí en Gol, por esa audiencia, por seguir a la Espección Española, por seguir este sueño y esta experiencia tan maravillosa, que vamos a seguir viviendo hasta el final, hasta el 7 de julio, en esa final de Lyon que nos espera.